Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a romper un poco con ese mito de que los que tocan instrumentos melódicos no saben de armonía. Vamos a tratar de meternos despacito, sin que sea complejo, sin que sea tedioso en lo que es el mundo armónico. Toda nuestra música, toda nuestra música, con cualquier instrumento, está regida por una noción de armonía, movimiento armónico. Ya sea si pensamos las melodías que escuchamos, aunque no tengan acompañamiento ni de guitarra ni de piano, tienen implícitamente armados acordes. Armonía tiene que ver con lo que es este estudio de los acordes. Y acordes son sonidos que suenan de forma simultánea, al mismo tiempo. Sonidos que muchas veces con nuestros instrumentos no lo podemos hacer. Un acorde tiene varias notas, varios sonidos, que suenan de la misma a la misma vez, todos. Y que van produciendo diferentes sensaciones. Entonces, la idea es aprender a armar, a educar nuestro oído armónico. Porque yo puedo decir, inclusive gente que no estudia música, ¿no? Yo puedo decir que no toco un instrumento que produce muchos sonidos a la vez, pero sí producen un sonido que forma parte de esos acordes. Entonces, ese sonido ya me está dando una pauta de una ubicación armónica, de que yo estoy en algún lugar de la armonía. Vamos a partir, refrescando un poquito algunos conceptos, lo que es una escala. Una escala es una sucesión de sonidos. Acá tenemos algún ejemplo. La más común, que es la que sabe todo el mundo desde el jardín. Nosotros tenemos entonces una sucesión de notas que van, en este caso, desde el Do hasta el Do. ¿Sí? Que es la que conocemos como las notas naturales, las teclas blancas del piano, etc. ¿Sí? Que no tienen ninguna alteración, ningún sostenido, ningún demora. Pero en realidad, esta es una de las escalas, de un montón de escalas que hay en todo nuestro universo musical. Por cada sonido que haya, puede haber una escala. Entonces, imagínense, nosotros en nuestro sistema musical occidental, siglo XXI, no utilizamos todos los sonidos. Ni por una cuestión histórica, de tradición cultural, de criterios estéticos, hemos ido aprendiendo y heredando de nuestros mayores distintas formas de ordenar los sonidos. En este caso, tenemos siete sonidos, que son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Debemos saber que por cada uno de estos sonidos, podemos tener una escala. Cada uno de estos sonidos puede ser la tónica, o la nota principal, de una sucesión de sonidos. Están ordenados de una forma determinada. La más conocida es el Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y que da como consecuencia lo que nosotros conocemos como la escala mayor. No hace falta ponerle ninguna alteración, ningún otro sonido, para que suene como una escala mayor. Esa sensación que hemos percibido, que escuchamos, es la de tónico, un centro tonal dentro de lo que es la escala de Do mayor. La escala tiene siete sonidos, que son los siete grados. El octavo es la repetición del primero, ¿cierto? Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y la octava. Que están agrupados de esta forma. Nosotros sabemos que hay tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y esa estructura es la que da la escala mayor. La escala mayor tiene esa forma de ordenar los sonidos. Después también conocemos la escala menor. En este caso tomamos la relativa menor de Do, que es el sexto grado, el La. Y si partimos desde ese La, llegamos con una escala de La, que va a sonar de forma diferente. Entonces vamos a escuchar primero la escala mayor. Y ahora vamos a escuchar el modo menor, la escala menor. Y también sabemos que hay diferentes formas de agrupar el modo menor. Conocemos la antigua, la escala melódica. La escala melódica es la que tiene el sexto y séptimo grado ascendido y desciende con el séptimo y el sexto descendido. Y ahí ya utiliza alteraciones para poder lograr ese ordenamiento que me va a sonar a escala menor melódica. Y tenemos la escala menor armónica. Que tiene este pasaje de Fa natural al Sol sostenido. Este Sol sostenido tiene esa función que veíamos acá al comienzo, el sensible. El séptimo grado, por lo general, tiene ese semitono con la tónica, que es lo que nosotros conocemos como sensible. Este séptimo grado y la tónica. Salvo en la escala menor antigua, donde el séptimo grado produce una sensación diferente al tener un tono, no están tan cerca. Y eso es una de las características que nos denota su carácter de modo antiguo. Porque esta noción de sensible es algo, en teoría, por supuesto, que hace relativamente poco tiempo. Algo cultural, algo cultural. El poder tener esa noción de sensible tiene que ver en primera instancia con este hecho de que el oído humano ha ido pidiendo que esta séptima nota y la tónica estén un poquito más cerca. Son criterios estéticos que tienen que ver con la música. Vamos a escuchar un poquito la sucesión de las escalas. A ver si... Cala mayor. Antigua menor. Melódica menor. Melódica menor. Salvo el caso de la melódica, que sube y baja de forma diferente, el resto suben y bajan de la misma forma. Ahora, uno de los datos que vamos a tomar en cuenta es que esta forma de agrupar los sonidos, nosotros la hemos ido aprendiendo. Y reconociendo, con el paso de muchos, muchos y largos años, una cuestión cultural, de choque de culturas, entrelaces de culturas, en Oriente, en la Edad Media. Y que, bueno, en el Renacimiento y en el Barroco ya han tomado una forma un poco más definitiva, por así decir, entre comida. Porque, como todo arte, que es algo que está vivo, siempre produce, siempre sufre modificaciones. Y de alguna forma, con la llegada de la conquista, hemos recibido nosotros, ¿no? Ese sentido estético, esos criterios estéticos para ordenar los sonidos. Y que también han recibido los sonidos americanos, conceptos de notas americanas. Que, bueno, estaría el caso de la escala pentatónica, que en este caso incluiría alguna parte, no todas las notas. Vamos a ver acá, por ejemplo, la menor. Y la escala pentatónica tiene la, do, re, mi, sol, la. No tendría el si, que sería un semitono, y no tendría el fa. Por poner un ejemplo de una escala pentatónica que está en relación a lo que estamos viendo. Escalas do mayor y su relativa menor. Esto es importante conocerlo. Y saber que dentro de esta forma de ordenar los sonidos, existen muchísimas más, y que vienen de larga data, desde la antigüedad. En algún punto se las llamaba las escalas griegas, pero inclusive, bueno, se debate si es que realmente los griegos las usaron. Serían las escalas modales, son los modos. Y que vamos a conocerlo. Es importante que sepan para que no se queden con que esta es la única forma que hay de ordenar los sonidos. Entonces, si yo, en base a las notas naturales que tiene do mayor, empiezo mi escala en re. Después la tocan varias veces. Voy a tener otra forma de ordenar los sonidos, que sería el modo dórico. Si yo parto con el mismo concepto, todas las notas naturales, sin alteraciones, desde el mi. Y acá hay unos ejemplos que son bien concretos, ¿no es cierto? Porque si yo parto desde el mi hasta el mi en el modo frigio, yo puedo tener la tentación de que este fa tenga una alteración, que este fa sea sostenido. Porque yo sé que mi menor, al venir de la escala mayor de sol, tiene la novedura de clave. Pero fíjense, entonces, el modo frigio va a tener otra estructura. Semitono, tono, tono, tono. Semitono, tono, tono. O sea, la forma de ordenar los sonidos ha cambiado. Acá va a pasar lo mismo. Si yo empiezo mi escala desde fa, voy a querer que este sí sea bemol para hacer la escala de fa mayor, que es la que yo culturalmente he aprendido. Pero la escala de fa en modo lidio, la escala de fa lidio, tiene otro color, tiene otro sabor. Estas escalas son las que utilizan muchos compositores contemporáneos, rescatándolos del olvido de la antigüedad, en muchas películas. Star Wars, El Señor de los Anillos, ¿Qué es ese sonido que a veces escuchan y que les parece, oh, qué raro? ¿Por qué suena así? ¿Por qué suena de esa forma? Bueno, porque están utilizando otro tipo de ordenar los sonidos para obtener otro criterio estético y ofrecerlo creando climas para distintas escenas, en este caso en el cine. Ocurre lo mismo con mixolidio. La escala mixolidia podía tener el fa sostenido, porque yo acá veo que es una escala de sol, pero el modo mixolidio no tiene esta sensible entre fa sostenido y sol. que es el acorde que tiene esta séptima menor desde sol hasta el fa natural. que tanto utiliza el rock'n'roll el blues esos acordes de la escala mixolidia con la séptima menor porque si yo armo el sol mayor normal el sol mayor que voy a ver que este modo mayor viene de la escala cónica que es la primera que se arma con todas las notas naturales porque hemos visto acá nosotros hemos empezado nuestras escalas modales desde el re en modo dórico que es el segundo pero la primera es el modo jónico que es la escala en modo mayor la escala mayor en modo jónico y la escala mayor ¿si? ojalá que no se estén haciendo un día es muy importante conocer lo que estamos hablando para que sepan que existe otra forma de ordenar los sonidos y que producen otro color de sonido llegamos al modo eólico bueno, algunos ya se dieron cuenta que el modo eólico es la escala menor antigua el modo eólico es nada menos que una escala menor antigua y el último sería el modo locrio que no es muy usado no es muy conocido y bueno esta forma es importante conocer que existe la forma diferente de ordenar los sonidos de poner distancia entre los sonidos y nosotros solamente trabajamos con dos el modo mayor jónico y el modo menor eólico que en el modo menor aparecen y esto solamente es una parte de todas las escalas que existen en el mundo y que es un mundo gigantesco que bueno acá se abre un poco el panorama para empezar a estudiar vamos a a ver unos ejemplos para que veamos ya directamente lo que es la parte armónica y podamos nosotros hemos hablado del do como la nota principal es un escala ¿cierto? sobre esa nota do yo puedo ir construyendo un acorde ahí tengo dos sonidos que suenan simultáneamente y que suenan una tercera mayor que es lo que nosotros sabemos y le coloco otra tercera y ya tengo el acorde de do mayor que es lo que medianamente hemos aprendido como rudimento de armonía ¿si? ahora hay que saber lo siguiente modo de información vamos a desarmar un poco el acorde yo podría hacer esto escuchamos de vuelta no podemos decir que suena mal pero suena extraño un acorde armado por una relación de cuarta y no por tercera como hicimos recién ¿si? o también puedo hacer esto de do a re una segunda de re a mi otra segunda y esto va a sonar un acorde armado por segunda y ahora vamos más allá todavía a ver quinta ¿cómo suena este acorde? entonces esa forma de armar los acordes por tercera es algo nuevamente vamos a lo que vamos a decir a cada rato a nuestra tradición y herencia musical cultural que viene de el viejo continente que es la de armar los acordes por tercera y acá podríamos poner la octava que es el do repitiendo ahí yo tengo cuatro voces esto ya es armonía señores y señores que es la construcción de un acorde sobre el primer grado de la escala de do mayor estos criterios estéticos que nosotros también hemos heredado nos sirven para ir fijando una noción de oído armónico que esto va a sonar como lo que podemos llamar tónica en el segundo grado el re por tercera sería vamos a sacar la octava solamente tres notas do a mi tercera mi a sol tercera re a fa fa a la después el trabajo que hay que hacer es analizar cuándo son terceras mayores o terceras menores si ahora continuamos el acorde sobre el mi sobre el fa sobre el sol la sobre el fi y termina con el mismo acorde pero en el agudo a la octava entonces acá viene algo muy 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 importante a que suena cada acorde esto va a estar dado también en una relación de que grado de la escala nosotros nosotros acá tenemos el primer grado el segundo sería el re el primer grado el segundo que esto después lo anotamos con números romanos tercero cuarto quinto grado que ya van viendo el dominante los que ya están estudiando armonía el sexto es el relativo menor el séptimo que es la sensible y la octava esto señoras y señores hay que saberlo como saben las armaduras de clave y ahora le vamos a poner algo más todavía relacionado con el grado de la escala es muy importante saber que en la tonalidad mayor en el primer grado el acorde es mayor es un tono mayor el segundo grado menor se va a correr mejor tercer grado es menor el cuarto grado es mayor es mayor el quinto grado es mayor el sexto grado eso tiene que saberlo ya ustedes la relativa menor y el único diferente de todos que siempre el séptimo va a tener un tratamiento especial es disminuido y la octava por ser el mismo acorde va a ser un acorde mayor esto señoras y señores hay que saberlo de memoria el todo es mayor el re es menor y eso es lo que yo necesito que desarrollemos como oído armónico al poder escuchar primer grado segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo y octava ahora escuchamos ahora escuchamos por acá a ver si le ponemos primero el único que tendría un sonido por decirlo así disonante o un poco más duro el séptimo grado el acorde que se arma sobre el séptimo grado al igual que yo les decía recién que yo puedo construir un acorde no solo por tercera vamos a partir vamos a seguir en re estábamos en dos re yo puedo superponer cantidad de voces con la libertad que yo tenga el único límite son mis criterios estéticos por eso hay música que no suena extraña o rara porque es un creador un músico que está probando con otros cristianos vamos a poner el ejemplo que por ahí les digo a veces de ponerle azúcar a la cebolla bueno el otro extremo era la albóndiga con dulce de leche ¿quién puede decir que está bien o está mal? que a uno le gusta hay mucha gente que toma la sopa con mayonesa ¿lo han visto? bueno entonces el acorde este suena rarísimo si miren es re fa la do mi sol si re acá tengo un recorde de re tengo un acorde de fa tengo un acorde de la tengo uno de do uno de mi uno de sol y una partecita de un acorde de si re o sea si yo parto de un acorde puedo tener a todos estos sumados por la relación que hay de tercera y entonces nuevamente vamos con el criterio de la estética el gusto que tiene cada uno desde lo práctico desde lo concreto es muy importante aprenderse esto y aprenderse que estos acordes son mayores y como suenan y ahora les voy a mostrar algo si si yo tomo que este sexto grado que este sexto grado de repente se transforma en el primero porque voy a hacer la escala menor este va a ser el segundo tercero tercero cuarto quinto sexto séptimo y la octava todo va a estar supeditado a el registro de mi instrumento entonces do mayor partimos de acá re menor mi menor fa mayor sol mayor la menor si disminuido pero acá ya empezó la escala menor si la menor a ver si lo hacemos la vuelta para sentir el centro tonel vamos a hacer la menor re la si perdón si disminuido do mayor do mayor re menor mi menor fa mayor sol y la la menor antigua el modo eólico está incluido dentro del do mayor o el modo jónico y tienen notas comunes acordes comunes el trabajo entonces en primera instancia es no solamente saber los grados de la escala si son mayores o menores sino empezar a registrarlos auditivamente para eso señoras y señores hay que escuchar muchísimas músicas un ejemplo chiquitito voy a utilizar primer grado y quinto grado primer grado y quinto grado si escuchen ahí primer grado quinto primero esa secuencia armónica es muy común en toda la música nuestra de raíz occidental y en esta época el siglo XXI pandemia etc el utilizar el primer grado mayor y el quinto grado mayor yo voy a tener tónica y dominante ahí es donde empiezan a surgir las funciones de las distintas escalas que tienen que ver más que nada con la función armónica en primer grado tónica el quinto grado dominante y acá ya aparece con la séptima que bueno eso no vamos a hablar de ahora entonces yo tengo que saber cada uno de los grados de la escala si es mayor o menor cómo suenan y en primera instancia el trabajo es reconocer de la tónica a la dominante en toda la música que está de escucha cumbia tónica tónica dominante reposo atención reposo atención reposo bueno dudas me envían me mandan mensajes por las redes sociales por donde puedan ha sido un gusto y nos vemos en una próxima adiós a a a a a a a a a